Yo sé que muchas personas, porque he visto los noticieros esta mañana, como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que está hablando de personas heroicas como Fidel Castro, usan palabras que uno piensa, están hablando del mismo dictador, tirano, opresor, que sigue dividiendo las familias cubanas, que nos ha forzado a personas como las familias que estamos aquí, a huirnos de nuestro país nativo, de estar aquí en este bello país que nos ha dado libertad, oportunidad y el derecho de expresar nuestras opiniones libremente. Eso es el legado de Fidel Castro, de ser un opresor y de estar ahí en el poder muchos años. Eso es su único éxito, mantenerse en el poder, que no es nada difícil hacerlo cuando uno no tiene elecciones. Si no hay elecciones, si no hay libre expresión de ideas y no hay prensa libre, claro que se va a mantener en el poder. ¿Y qué? Como él dijo, elecciones ¿para qué? Y yo le digo a Fidel Castro, se mantuvo en el poder. ¿Y qué? Maltratando al pueblo cubano, dividiendo las familias, hasta hoy en día sigue haciéndolo. Así que por eso algunas personas critican a nuestra comunidad diciendo, hemos celebrando, estamos celebrando la muerte de una persona. No, estamos celebrando el final de este capítulo, pero celebrando que posiblemente tengamos estos cambios nuevos, que ojalá con esta nueva administración del presidente Trump, que él cumple con sus palabras, que de verdad le dé marcha atrás a estas concesiones que han ayudado a mantener al régimen en poder. Así que no vamos a esperar grandes cambios. Yo sé que las personas quieren decir, Fidel ya murió, ahora vamos a tener un nuevo capítulo de libertad. No es tan fácil. No importa el primer nombre y apellido del régimen. Si es Castro, si es Suárez, lo que necesitamos es libertad para el pueblo cubano, libre expresión y todas las condiciones que están en la ley Helms-Burton, escrita por nuestro amigo Lincoln Díez-Balart. Un placer estar con ustedes. Gracias. Un capítulo se termina. Un tremendo dolor de cabeza se termina, pero sigue la pesadilla en Cuba. Obviamente para nosotros sería maravilloso si pudiéramos decir que si tuviéramos más comercio con Cuba, el pueblo va a beneficiar y vamos a ayudar a esos disidentes. Lo que hemos visto, la realidad es que es comercio no con el pueblo de Cuba, es comercio con el régimen castrista, que solamente beneficia económicamente al régimen y no se traslada a un beneficio para el pueblo. Así que todas las maniobras de Obama lo que han producido es más represión, más arrestos arbitrarios y más éxodo de los cubanos hacia la isla. No debemos minimizar, no debemos minimizar la importancia de la muerte de Fidel Castro. Porque el cerebro del mal, el cerebro del mal, de esa tiranía, si su hermano tiene los títulos desde hace unos años en el poder, ha sido el tirano en funciones y hoy en día sigue como tirano, su hermano. Pero el cerebro del mal ha muerto. Y no solo para la tiranía cubana, para Maduro, para todo el movimiento en contra de la libertad, en contra de los derechos humanos, en contra del Estado de Derecho, en favor del narcotráfico, todo ese movimiento en este hemisferio, el cerebro se les ha muerto. Así que no minimicemos ese desarrollo, esa realidad. Entonces lo que ahora tenemos que hacer es enfocarnos en apoyar a la oposición interna en Cuba. Son los líderes de la Cuba Democrática que se acerca, están en todos los municipios de Cuba, están creciendo por día, no solo en cantidad sino en heroísmo y ese tiene que ser el énfasis de la política de la comunidad internacional y tomemos conciencia de que el gobierno actual de Estados Unidos, el presidente actual de Estados Unidos, que ha sido el apoyo principal y más eficaz de esa tiranía de los castros, deja el poder ahora, el 20 de enero. Y hay un nuevo presidente, el presidente electo, que ha dicho que son los, la existencia de los presos políticos que no puede continuar, o sea que no puede haber presos políticos en Cuba y tiene que haber libertad política para el pueblo de Cuba y eso tiene que ser la prioridad con respecto a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Esa es una realidad. Así que ahora, trabajando con los nuevos hechos, ayudando a la oposición interna, se contribuirá a lo que es inevitable, que es la libertad de Cuba que se acerca. Bueno, pero ha sido extraordinario este paso, es un paso sine qua non, sin el cual no puede haber, no podía haber progreso. Entonces ahora lo que hay que ayudar a los Antunes y los Bicet y todos, a través de todos los municipios y las provincias de Cuba, esos héroes que luchan por Cuba desde dentro del monstruo totalitario. Tenemos que ayudarlos, como han dicho estos líderes del Congreso, desde el Congreso y desde la administración y en la comunidad internacional. Tenemos una amistad personal desde hace mucho tiempo con el nuevo vicepresidente y el vicepresidente Pence, presidente electo Pence hoy día, es un hombre extremadamente capacitado y un extraordinario patriota que conoce Latinoamérica. Y él va a estar naturalmente muy cerca al presidente. Y las señales que hemos visto hasta ahora, no sólo el nombramiento del próximo candidato y ahora va a ser el vicepresidente de la República, sino su asesor en seguridad nacional, el general Flynn. Está clarísimo. Sabe lo que significan los peligros para la seguridad nacional de Estados Unidos como los que hemos estado mencionando en el día de hoy. O sea que tenemos mucha esperanza, mucha esperanza que precisamente en este momento en que ha desaparecido el cerebro del mal, está desapareciendo la ayuda, el poder fáctico más eficaz que han tenido los hermanos Castro para consolidarlos, legitimarlos e intentar una sucesión familiar como si fuera una finca particular que se puede heredar. No. Cuba no es una finca particular heredable. Cuba es una nación que, por cierto, está en este hemisferio. Y algunas veces parece como si estuviera en otro planeta. No sólo no en este hemisferio. Y ya es hora de que en este hemisferio y en el mundo se hable del pueblo de Cuba y su derecho a ser libre. 58 años de tiranía son demasiados años. Pero se acerca, se acerca a Cuba Libre. Me agrada tanto esta oportunidad de pararme junto a mis colegas para expresarle al mundo lo que siente nuestra comunidad y la esperanza de nuestra comunidad en un día tan histórico como este. También estoy aquí hoy en representación de personas como mi abuelo, que ya no está con nosotros, quien cumplió 12 años de prisión política y fue torturado de su hermano, quien fue fusilado sin juicio, de los pilotos de Hermanos al Rescate, Mario Manuel de la Peña, Carlos Costa, Pablo Morales, Armando Alejandre, y de tantos otros cuyos nombres no están grabados en la historia, pero que sufrieron por cuenta de este régimen. Esta es la historia de Fidel Castro. La muerte, la destrucción, las vejaciones, los abusos, tanto sufrimiento. Y hoy, aunque quizás el acontecimiento de hoy no represente un cambio, sí representa una oportunidad para que aquellos que están luchando por la libertad y la democracia en Cuba cobren fuerza, se sientan con más confianza. Y por eso es fundamental que la política de Estados Unidos sea una política de absoluta solidaridad con el pueblo de Cuba y con aquellos que sí quieren un cambio para Cuba, un mejor futuro para Cuba, un futuro de unidad para todos los cubanos. Por eso, nosotros como equipo, le seguiremos pidiendo a la administración saliente y también a la administración que estará en funciones a partir del 20 de enero que la política de Estados Unidos ponga como prioridad los intereses del pueblo de Estados Unidos y del pueblo de Cuba. Esa es la política que se merece este país, esa es la política que se merece Cuba, y hoy, más que nunca, seguiremos luchando por una política digna que nos haga orgullosos a nosotros y que ayude a que el pueblo cubano sea libre. La posición nuestra sigue siendo la misma, ¿no?, de fortalecer al pueblo cubano y a la oposición y de debilitar al gobierno cubano. ¿Por qué? Porque queremos lo mejor para Cuba, sabemos que esa es la vía, la única vía por la cual llegaremos a la libertad y la democracia en Cuba y también porque queremos lo mejor para los Estados Unidos. Recordemos que cuando la tiranía cubana tenía acceso a muchos recursos, tenían un ejército robusto, estaban peleando en múltiples teatros, muchas veces, en algunas ocasiones, contra tropas de Estados Unidos. Estaban exportando la revolución, eso lo hemos visto en Colombia, en Venezuela. Así que todo lo que podamos hacer para debilitar a esa tiranía no es solo bueno para el pueblo de Cuba, sino para Estados Unidos, para los venezolanos, para los colombianos, para los nicaragüenses, no para todos los que han sufrido producto de lo que Fidel Castro inspiró desde 1959 e inclusive antes. Así que nosotros le vamos a exigir a este nuevo gobierno que la política hacia Cuba sea coherente, que ayude a las personas que van a asegurar un mejor futuro para Cuba y para Estados Unidos, para nuestro hemisferio, y que debilite a los responsables de tanta muerte, de tanta destrucción y de tanto dolor a través de las décadas. Esta ocasión me recuerda de varias cosas. Primero, me recuerda de la contribución y el sufrimiento de tantos que han hecho tanto, han luchado tanto y han sufrido tanto para tratar de lograr la libertad para el pueblo cubano. Los del presidio político histórico, los que fueron fusilados por el régimen, los que murieron tratando de llegar a tierras de libertad. Las familias que han sido divididas. Ese es el legado de este dictador. Un legado de tragedia, de represión, de corrupción, de narcotráfico y terrorismo. Ahora, parte de este régimen, una parte importante, el que estableció este régimen, ya no está en este mundo, gracias a Dios. Y nos deba recordar también, y debería ser una advertencia a esos que están tratando de hacer negocios y que quieren lucrar con el régimen de los hermanos Castro, que este régimen ya está en las últimas. Y que lo que hay que hacer es ayudar al pueblo cubano que está luchando por su libertad. A los representantes reales del pueblo cubano que están luchando por la libertad. Y nosotros, este equipo, que por cierto, sigue intacto, unificado y unido, y más fuerte que nunca. Vamos a seguir trabajando y luchando, mano a mano, con los representantes reales del pueblo cubano. Con las damas de blanco, con los que están luchando por la libertad en Cuba. Vamos a seguir con ellos, luchando para ese día inevitable. Que es el día de la libertad absoluta y plena del pueblo cubano. No a medias, no hacer negocios con el régimen decrépito y corrupto, pero la libertad absoluta. Así que, sepan todos ustedes que nosotros mantenemos el compromiso de seguir luchando hasta que el pueblo cubano disfrute de las mismas libertades. Que todos nosotros disfrutamos aquí y que muchos otros países disfrutan. Así que, un día histórico, un día positivo, pero un día que nos recuerda también de los que han sufrido. Y nos recuerda de la tarea que queda aún para que el pueblo cubano disfrute de la plena libertad y democracia. La estrategia siempre ha sido la misma, apoyar al pueblo cubano y evitar financiar al régimen que reprime a ese pueblo cubano. Desafortunadamente, en los últimos dos años hemos visto que el presidente Obama ha hecho todo lo posible para financiar los monopolios de la familia Castro. Específicamente los monopolios y solamente los monopolios de la familia Castro. Y al mismo tiempo ha permitido, ya no se queja de los derechos humanos, ya no se escucha del presidente de los Estados Unidos nada sobre la necesidad de elecciones, de derechos humanos, etc. en Cuba. Así que la política ha sido muy clara. La política es hacer todo lo posible para no financiar al régimen y para ayudar al pueblo cubano de toda forma posible. Y ahora lo que estamos viendo es que esa oposición interna cada día está más fuerte, el régimen cada día está más débil. Y seguiremos trabajando con el pueblo cubano, con la disidencia interna cubana, con los líderes pro-democracia para trabajar hacia ese día, la libertad absoluta del pueblo cubano. No, al contrario, el señor Trump, igual que el próximo vicepresidente, han estado muy claros que van a eliminar las concesiones que le ha dado el presidente Obama, los regalos que le ha dado el presidente Obama a la dictadura de los hermanos Castro y que van a seguir la ley, hacer cumplir la ley, que es ayudar al pueblo cubano y al mismo tiempo presionar a la dictadura. Esa es la forma de garantizar de que ese día inevitable venga lo más antes posible, que es el día de la libertad absoluta del pueblo cubano. Bueno, esta mañana, cuando el mundo se despertó esta mañana, no ha cambiado, la dictadura en Cuba no ha terminado y esa lucha no ha terminado. Pero lo que sí ha ocurrido es que el narcotráfico, el terrorismo, la represión ha perdido su cerebro, particularmente en Latinoamérica, y la causa de la libertad para Venezuela, para Nicaragua y para Cuba, ha sido fortalecido. Y se va a fortalecer aún más en enero, cuando la presidencia del señor Obama se termina en enero, y se va a reemplazar con una presidencia que muy claramente ha dicho, quieren ayudar a los que están luchando por su libertad dentro de Cuba, dentro de Venezuela, y se les acabó, por lo tanto, la asistencia económica, financiera y además la legitimación más importante que ha recibido, que esa lo ha recibido de parte del presidente Obama. Así que, aunque la dictadura se mantiene, hoy en día sigue una dictadura en Cuba, sigue una dictadura en Venezuela, pero hoy está mucho más debilitada esa dictadura, esas dictaduras, igual que están más debilitados los narcotraficantes, los terroristas, los aliados del mal en este hemisferio y en todo el mundo.